Todos los años, por estas fechas, el Festival de Cine de Málaga reúne en el sur de España a grandes estrellas del cine iberoamericano. Tras su proclamación como vencedor de la última ceremonia de los premios Oscar, el director mexicano Guillermo del Toro ha viajado hasta Málaga para recoger un galardón honorífico por su trayectoria. En la alfombra roja pudimos verle junto a su nueva pareja, la guionista Kim Morgan. Con ella ha rehecho su vida al cineasta tras divorciarse de quien fuera su esposa durante los últimos 20 años, Lorenza Newton. Guillermo recibía el premio Málaga Sur de manos de la veterana actriz Marisa Paredes, con quien trabajó en El espinazo del diablo. Muy elegante, con un vestido color nude de la firma Second Skin, hacía su entrada en el Teatro Cervantes Paz Vega. Por su parte, la colombiana Juana Costa apostó por un primaveral diseño de H&M con el que quiso mandar un claro mensaje a favor de la moda ecológica. Lo hizo con un vestido completamente confeccionado a base de materiales reciclados. Aunque no posaron juntos para los medios, Úrsula Corbero y Chino Darín tuvieron la suerte de disfrutar del festival en pareja. Si en los últimos tiempos el actor argentino no ha dejado de encadenar proyectos en España, ahora es la actriz española quien, a raíz de su participación en la serie La Casa de Papel, está conociendo el éxito en Argentina. La Casa de Papel está haciendo como una especie de sensación mundial en este momento, no solo en Argentina. Y sí, es impactante porque de repente en Argentina, en Brasil, en Italia, en Turquía, en un montón de países, en Europa en general, está pegando muy fuerte. Y un poco desde la distancia nos vamos enterando de los datos y detalles y el calor del público para con la serie, lo cual es una muy buena noticia para todos los que hacemos cosas de ficción en habla hispana, me parece. Y en particular para Úrsula, que forma parte de este proyecto que desde un comienzo a mí me parecía muy, muy bueno y que ahora está, de alguna forma, cultivando todo el sacrificio de golpe e inesperadamente. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?